De Perón Bésame Bésame mucho Qué trigo miedo perderte Perderte en mi persona es Quiero tenerte muy cerca Verán en tus ojos Añódame Bésame Ché tal vez yo agnana Yo tengo el cigarro del barón Acuato yo tocco Bésame Bésame mucho Cuando se me Esa es la última vez, me dame, me dame mucho, que tengo miedo de perderte y perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, miran en tus ojos, yo también pienso en la compañera, yo bien estaré lejos, lejos de ti. Esa es la última vez, me dame mucho, me dame mucho, que tengo miedo de perderte y perderte otra vez. Esa es la última vez, me dame mucho, que tengo miedo de perderte y perderte otra vez. Esa es la última vez, me dame mucho, que tengo miedo de perderte y perderte otra vez. Esa es la última vez, me dame mucho, que tengo miedo de perderte y 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 perderte.